Nosotros compartiendo con ustedes toda la información aquí en Día por Día. Ya tenemos comunicación. Está con nosotros Javier Matina, el subsecretario de Obras del municipio de la Ciudad de Resistencia. ¿Cómo estás, Javier? Gracias por esta comunicación. Hola, sí, ¿cómo le va, Gelsina? Buen día, ¿cómo está usted? Buen día, muy bien. Bueno, queríamos conocer un poco esta inauguración que se va a desarrollar en la jornada del día de hoy, de obras que eran muy esperadas para la Ciudad de Resistencia. Bueno, hoy se va a inaugurar un grupo de cuadras de pavimento que el gobernador Leandro Esdero tomó la decisión de continuar con obras que han quedado de la gestión anterior inconclusa por falta de pago y demás. Entonces, bueno, gracias a la acción del gobernador, bueno, se continuó con este plan de pavimentos y, bueno, hoy se está inaugurando en el barrio UPCP. Exactamente. ¿Cuántas cuadras aproximadamente son de obras que van a ser inauguradas hoy? Sí, aproximadamente 20 cuadras porque se está continuando con una ampliación de una diagonal, diagonal Cáceres. Entonces, se va a continuar unas cuantas cuadras hasta llegar a la avenida Chaco. Bien. ¿Hace cuánto aproximadamente comenzó esto y también si van a continuar en la misma zona? Sí, esto se retomó hace un par de meses atrás para continuar con ese plan que quedó inconcluso, así como este, hay varios, varios de la gestión anterior, que la nueva gestión del gobernador Leandro Esdero está tomando la valentina de seguir con este plan que quedó inconcluso y, bueno, también en otros barrios y se fue inaugurando y que se va a inaugurar dentro de poco algunos otros más. ¿Cambiaron de empresa? ¿Cambiaron también de lo que es la organización del asfalto, de la pavimentación o están siguiendo a ritmo con las obras que continuaron? No, no, la empresa es la misma porque es un contrato que está abierto, o sea, tienen que culminar el contrato. Tienen que culminar la obra. Sí. Y en cuanto a los desagües, también se trabajó con esto principalmente, ¿no?, porque en algunos lugares los desagües no están bien hechos, ¿cómo es la situación si ustedes estuvieron supervisando la zona? Sí, en realidad el proyecto es un proyecto integral donde incluye desagües pluviales, señalizaciones, rampas e iluminaciones. Perfecto. ¿Cómo van a continuar con esto? ¿Van a continuar con pavimentación en la misma zona o tienen previsto otras obras? No, está previsto en distintas zonas de la ciudad empezar a hacer pavimento, pavimento por administración, a través de un convenio con vialidad. Estamos definiendo qué zona avanzar, digamos, hay muchas tramas que hablan inconclusas, entonces queremos cerrar las tramas completas, digamos. ¿Qué le manifiestan los vecinos, Javier, ante esta obra importante que se está por inaugurar en la jornada? ¿Cómo? No le entiendo cómo. ¿Cuál es la manifestación principal de los vecinos ante estas obras que van a concluir en la jornada de hoy? Bueno, los vecinos están contentos porque el plan de pavimento cambia el barrio, mejora un poco la calidad de vida de la gente en todo aspecto, ¿no? Al subirse a un colectivo, a transitar con un vehículo, el mismo polvo, la tierra que hay cuando uno tiene ripio o tiene calle de tierra, es totalmente diferente. O sea, la gente está muy contenta, aparte de una zona muy linda, atrás del barrio Guiralde, donde está el club UPSP, y bueno, ahí va a estar el gobernador esta tarde. ¿Qué proyecciones tienen para esta última parte del año desde lo que es su subsecretaría? ¿En lo que es pavimentación? Sí, y obras también para la ciudad de Resistencia. Y bueno, tenemos varios desagües pluviales que están en licitaciones, tenemos pavimentación, tenemos cinco grupos de pavimento que vamos a hacer, estamos construyendo mil cuadras de ripio, bueno, perfilado, ustedes ya conocen perfilado con las nuevas máquinas que adquirimos, estamos trabajando a full con eso. Muchas gracias, subsecretario, gracias por esta comunicación y estar en contacto, y seguramente vamos a estar desde allí. Y no, Gracias.